Hola nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y aquí estamos con otra noticia que está relacionada esta vez con la Fórmula E y se trata del ex piloto de Fórmula 1, el estadounidense Scott Speed Bueno, como ustedes saben, Scott Speed ha sido confirmado por el equipo Andretti para la quinta jornada de la Fórmula E, que como sabemos será el 14 de marzo en el Eprix de Miami Como sabemos será compañero del también ex Fórmula 1, el francés Jean-Éric Bernier en el equipo Andretti Recordemos que según lo que dice la noticia, Scott Speed estuvo en Donington Park, en los test de esta categoría de monoplaza eléctricos Y bueno, ahora puede aprovecharse de esta gran oportunidad que tiene para por fin manejar un monoplaza de la Fórmula E Así que le deseo suerte a Scott Speed para que pueda por lo menos terminar en buena posición en Miami Y con esto me despido, no tengo nada más que decir, soy TF Coyote F1, adiós cambie fuera